¿Qué es el plan hidrológico de la Cuenca? Yo creo que el reto principal que tiene la Confederación es poner en valor y en aplicación el plan hidrológico de la Cuenca que conlleva importantes novedades y al mismo tiempo unos retos también muy importantes para todas las comunidades y en particular para Aragón, que el pacto del agua sigue ahí vigente y pendiente de culminarse. Lo que buscamos es tener una calidad del agua que sea lo mejor posible. Tenemos un estado del agua, un punto de partida muy importante, es el 75% de las masas en buen estado pero tenemos que llegar al 85% y ser posible al 100% cuando se pongan en marcha todas esas medidas también de calidad, de depuración, de caudales ecológicos. En este tema la Generalitat tiene un conflicto interno, por un lado demanda 140.000 hectáreas de regadío y por otro lado demanda un aumento del caudal del delta que no tiene sentido, es en sí mismo contradictorio. Y bueno, yo creo que en el fondo es una postura política de confrontación con la aprobación del plan y que yo creo que es un error político, que se está cometiendo un error político más que nos está viniendo de Cataluña que yo creo que tiene que ver también con el contexto general. Pero sí que es verdad que apunta ya esta sequía, esperemos que en otoño no se confirme y que volvamos a tener lluvias pero en estos momentos la verdad es que está siendo un año hidrológico muy bueno porque hay muy buenas reservas de agua y al mismo tiempo no ha habido las avenidas que tuvimos el año pasado que causaron tantos daños. Dar pasos en ese sentido con el fin también de intentar minorizar o minorar, mejor dicho, los daños que se puedan generar como consecuencia de una riada que por otro lado, si viene una riada va a haber daños y van a ser inevitables pero lo que se trata es de que sean lo menos dañinos posibles. Tenemos que seguir investigando también en colaboración con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias medioambientales pero al ser una especie que también afecta a las infraestructuras hidráulicas está presente en el agua y afecta al buen estado de la calidad del agua pues la confederación también tiene que estar allí y tratar de combatirla en todo lo posible. Bueno, yo creo que la mejor respuesta al traspase del Ebro es el propio plan de cuenca que se ha aprobado recientemente en el cual se establecen dos medidas muy importantes. Primero, se hace un diagnóstico de la cuenca y se llega a la conclusión de que hay un déficit de mil hectómetros al año y además hay zonas con un déficit estructural importante en la margen derecha del Ebro y especialmente en la parte aragonesa. En fin, yo creo que para la situación económica tan complicada yo creo que podemos estar satisfechos y además yo creo que el agua es una inversión que va a ser rentable porque va a generar sin duda una gran riqueza. Gracias. 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 Gracias.